hola a todos en esta ocasión vamos a tratar de conseguir un sonido muy usado en los 80 el org bell yo lo conozco con ese nombre org bell para hacerlo necesitamos un cebralet después buscamos el plugin belet suena la siguiente forma noten que es un sonido que tiene una cola larguísima entonces para solucionar esto lo primero que vamos a hacer es aquí en modulación vamos a bajar el release que está terriblemente alto en los efectos vamos a quitar delay y reverberación y corus perdón otra cosa que de pronto no mencioné en el vídeo anterior es que el uso del portamento era más frecuente el uso del portamento se perdió bastante en los 90 a veces se recupera pero era más frecuente en los 80 eso es todo por hoy un vídeo corto sencillo quería mostrarles este sonido que es muy importante para los 80 ustedes lo van a conseguir en varias canciones en varios géneros inclusive hard rock y heavy metal por eso quería mostrárselos se consigue con este plugin nuevamente es gratis o era gratis no sea cómo están las cosas ahora creo que eso es todo por hoy gracias por ver el vídeo y hasta luego y hasta luego